Santa María Faustina Kowalska, Virgen Nació el 25 de agosto de 1905 en Cracovia, Polonia. Santa Faustina nos invita a poner en práctica las siguientes virtudes. La devoción a la Divina Misericordia basada en las revelaciones que recibió de Jesucristo. Ella promovió la devoción de Jesús Misericordioso y la oración del Padre Nuestro y el Ave María a la hora de la misericordia. Llevar una vida en humildad y obediencia, a pesar de sus experiencias místicas y revelaciones, mantuvo una actitud de sumisión a la Iglesia y a sus superiores religiosos. En su vida profesaba un profundo amor por sus semejantes y un deseo ardiente de ayudar a las almas a alcanzar la misericordia de Dios. Su vida la dedicó a la oración y a realizar actos de caridad y misericordia hacia los necesitados. Confió siempre en la bondad y en la misericordia de Dios, incluso en medio de dificultades y sufrimientos. En su diario refleja su profunda confianza en las promesas de Jesús relacionadas con la Divina Misericordia. Santa Faustina ruega por nosotros.